En los últimos años, las relaciones entre China y América Latina han venido desarrollándose muy rápido. Yo quisiera poner un ejemplo a Chile. Hace 10 años, en China, se sabía de Chile como un país de cobre. O sea, la impresión para la gente común y corriente en China. Y ahora sabemos mucho de Chile por el gran avance entre las relaciones de China con Chile. No solamente de cobre, también, por ejemplo, Chile ya superó a Tailandia para llegar a ser el primer exportador de frutas frescas a China. Y el vino también ha ganado un gran espacio en el mercado de China. Y eso se debe a los esfuerzos hechos por los gobiernos de China y Chile. Y también por la amistad que siempre existe entre los dos países. Porque Chile es el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con China. Y eso en el año 1970. Y eso creo que ahora China es el primer socio comercial de Chile, pero en todo el mundo. Y en los últimos años, China ha avanzado mucho en su economía. Creo que eso también por lograr el apoyo de muchos países, entre ellos Chile. La iniciativa de la Franja y la Ruta presentada por China en el 2013. Y no solamente es una iniciativa para Europa, también para Asia, sobre todo muchos vecinos de China, países vecinos de China han participado en muchos proyectos de la iniciativa. Esta iniciativa se basa en los principios de respeto mutuo, la conectividad entre sí y también la cooperación y la ganancia compartida. Y el objetivo de China no es solamente exclusivamente para algunas regiones, sino muy abierta esta iniciativa. Y América Latina es una extensión natural de la Ruta de la Seda en la antigüedad. Porque desde los siglos pasados, sobre todo desde el siglo XVII, XVIII, entonces ya empezó a tener la nave de Manila, o sea, nave de China. Entonces cruzó el Pacífico a través de Manila, por ejemplo, Acapulco, para el puerto de Acapulco. Y también para otros países latinoamericanos. Entonces la Ruta de la Seda de China con América Latina existía antes. Entonces no es una iniciativa sin base, sino que tenemos las bases muy antiguas. Pero ahora, como dije, la iniciativa es una iniciativa abierta, inclusiva. O sea, quisiéramos desarrollar las relaciones con otros países sin excursión. Y sobre todo América Latina y China ahora nos encontramos en momentos muy importantes y muy cruciales. Porque tenemos la voluntad y tenemos el interés de acelerar nuestros vínculos, nuestra cooperación. En estos momentos ya presentada la iniciativa. Y podríamos hacer más cooperación dentro de este marco. Aprovechando las ventajas de cada parte. Porque China tiene sus ventajas. Los países latinoamericanos también tienen las suyas. Entonces necesitamos combinarnos. Necesitamos complementarnos. Entonces existen grandes complementariedades entre nosotros. Por eso la iniciativa de la franja y la ruta nos da muy buenas ventajas. Nos da muy buenas posibilidades para acelerar la cooperación. Creo que tenemos que aprovechar tanto China como América Latina. Tenemos que aprovechar estas conjunturas, estas posibilidades para fortalecer la cooperación en beneficio de ambos pueblos.